En la madrugada del 1 de agosto del 2021 en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España, el señor José Lomas Espadas, de 80 años, dio de baja al inmigrante hondureño Nelson David Ramírez, de 35 años, quien se había introducido sin autorización en su finca. Ese día, aproximadamente a las 2 am, el anciano descansaba tranquilamente en su cama cuando de pronto escuchó un ruido que lo inquietó hondamente. Por ello, a pesar del miedo, decidió tomar un instrumento para defenderse y salió de la casa observando que un hombre llevaba en sus manos una motosierra de su propiedad, por lo cual le produjo al intruso dos impactos de B que le hicieron caer y casi de inmediato fallecer. Luego, el octogenario llamó a la Policía Nacional informando lo sucedido. El hombre, que pasó 9 meses detenido preventivamente, fue juzgado y declarado culpable en abril del 2024 porque supuestamente su respuesta ante la presencia del intruso fue desproporcionada. Ahora se espera la pena que deberá cumplir.